Doctor Manuel Cuevas, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, ¿cómo califica el gobierno provincial este acontecimiento tan importante para la causa Malvinas? Bueno, el gobierno de la provincia hace ya unos años viene ejecutando una política pública relacionada con la causa Malvinas. Además, la discriminación que sufrieron nuestros soldados combatientes durante muchos años, la indiferencia de la sociedad en este aspecto fue muy dolorosa, pero a partir del año 2010, yo me acuerdo que el actual gobernador, el doctor Gustavo Valdés, que estaba en el Ministerio de Gobierno y Justicia, creó la dirección Malvinas-Argentinas y que están dirigidas por los propios héroes de Malvinas. Y a partir de ahí, con ellos, empezó a gestarse una política pública como la construcción de centros en toda la provincia donde haya un ex soldado combatiente, la construcción de ese policonsultorio moderno para la atención y asistencia de los familiares, de los soldados combatientes. Pero como dije hoy, esto es, esta política de Estado en la causa Malvinas tiene su fundamento en un sentimiento profundo de respeto y de honra permanente a nuestros héroes. Yo me acuerdo también en el gobierno del doctor Ricardo Colombi, la causa Malvinas fue una política de Estado, una prioridad para el gobierno y el doctor Valdés continúa con esto. Y esto, este acto tan emotivo que lamentablemente el gobernador no pudo estar por fuerza mayor, porque lo llamaron de Buenos Aires, urgente por el tema de las inundaciones, esta es una muestra más de que el gobierno de la provincia de Corriente está fortalecido en la causa Malvinas y va a continuar trabajando con los familiares, con los soldados y con las puertas abiertas para ellos. ¿Cómo articuló específicamente el gobierno provincial en el marco de este plan humanitario Malvinas para lograr estos tres resultados positivos en Corrientes? Bueno, acá se trabajó también con la dirección Malvinas Argentina, que al frente está José Galván, pero también hay un, a partir de la presidencia de Mauricio Macri y al frente de la Secretaría de Derecho Humano de Nación de Claudio Abrut, nosotros tenemos un contacto permanente, es decir, de que ellos asumieron a Corrientes, ya vinieron como más o menos 100 veces. Entonces, ese contacto, esa coordinación de trabajo, esa cercanía que tenemos en la comunicación, permite también esta clase de resultados. ¿Fue fácil, fue difícil lograr que las familias puedan acceder a tomarse muestras y de esa manera iniciar ese proceso que hoy da este resultado? Bueno, ese es un trabajo muy importante que vienen realizando los asistentes, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también los profesionales, los científicos del equipo argentino de antropología forense, que visitan a la familia que están predispuestas a realizar los estudios de ADN y les explican cuál va a ser el procedimiento, el respeto que se tiene en cada uno de los pasos de ese procedimiento y a partir de ahí, bueno, la gente va creyendo más, va disipando esas dudas. Ellos tienen una preparación profesional muy aguda para entrevistarse con los familiares y explicarles cómo realmente deben ser. Y lógicamente que las familias necesitan también saber dónde está su familiar, dónde llevarle, en qué tumba está, dónde llevarle unas flores, o traerlo si se puede dar el caso a corriente o al lugar donde nació. Así que es un trabajo coordinado tanto con Desarrollo Social de la Nación, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con el gobierno de la provincia, con el equipo argentino de Antropología Forense. Es cierto, un trabajo conjunto, si no, no se lograrían estos resultados.